Bueno, este fin de semana en la batalla de los campeones, él es Héctor Guillén, categoría veteranos más de 40 años, él ya tiene 45 años y vamos a disputar la categoría, como pueden ver, pues aquí es campeón de su categoría y pues se prepara para pelear el absoluto, ya que este evento tiene viaje y pase al campeonato sudamericano en Acapulco y pues estamos algo nerviosos. Pues aquí estamos en las comparaciones finales por el título absoluto, como pueden ver, tiene una buena condición, un buen tamaño, una buena proporción, una buena simetría y pues ya se ganó el año pasado este campeonato sudamericano y vamos a volver a reformar el título, pero esta vez aquí en México, el año pasado fue en Brasil. Vamos a ver el resultado y pues aquí ando, algo nervioso. Se consiguió el título absoluto, como pueden ver, gran calidad, gran satisfacción y pues orgulloso de él. Calidad 2 Team. 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 Calidad 2 Team.